hoy estamos caminando en la avenida antonio guzmán voy a visitar dos sitios uno en la otra banda o parte o pertenece a parte de la otra banda y otra es en otra área donde aún hay estructura con el nombre de drujillo no te despegues recetemos con el vídeo pero yo me he seguido en un vídeo esto va a pagar antes esto va para algo vamos a hacer que la sociedad cambie miren ahí detrás puro caucho ahora mismo acá vamos a entrar a una entrada es cerca de una piscina muy nombrada aquí en el lugar en esta área llegando a un área cerca del cerro tropical nos encontramos con un humedad nace un humedad yo aplicaba en los vídeos anteriores que la persona no sabe lo que son los humedales creen que es bueno no creen tratan de contaminarlos de alguna u otra manera siempre intentan hacerle daño la gente sufre de eso miren que deben todo eso basura pero parece que esa basura baja de otra parte y pero si se ve la lleva o la maleza se ve miren ahora estoy llegando a una donde es evidente de que están tirando aguas residuales ahí y eso hace luego verán lo que es este humedad pero baja mucha agua parece que sale del mismo humedad me dicen que es todo eso que ven ahí detrás es de un terratenido es de un terratenido es lo que me... tengo entendido y toda esa agua toda esa agua está de una supuesta fábrica no sé si me están entendiendo vamos a seguir caminando en el área ahí vemos algún contaminante blanco algún contaminante blanco es que es grande la otra banda ahora mismo estoy justo detrás de las Rosas Tolentino pero todo esto pertenece a la otra banda es que es grande la otra banda miren miren así nos encontramos en las Rosas Tolentino perteneciente a la otra banda si no me equivoco miren miren que contaminado está el área aquí se siente el hedor de agua de agua ya podrida eso se siente eso entienden la gente pero no hay que ser loco para entender que eso es la misma persona eso no es organización eso es la misma persona eso no es organización eso es la misma persona que está en la misma persona aquí está el agua todo el agua y mucha agua que sale de esa área miren que tono más azulado lleva el agua y lo han intentado tapar por lo visto yo vengo caminando toda esa área que se ve para atrás todo eso y está contaminado desde el principio esto es Villa Liberación perteneciente a la otra banda confirmado miren ahí detrás otro humedal o sea el agua se va aposando pero no se filtra en ningún momento va todo el tiempo va todo el tiempo bajando pero ya contaminada esa espuma que se hace ahí eso es espuma ese contaminante nos estamos encontrando con mucha paz Villa Liberación lleva mucha contaminante al río ya que de norte pero si se fijan algo parece que aquí son limpios independientemente de poco basura que vemos es un área limpia aquí lo que falta de construcción de contenes eso es lo que falta es lo que falta de un lado porque no es toda la calle no es toda la calle es simplemente un lado sorpresa acabamos de llegar a un área donde el agua sale a la calle me imagino entonces que aquí no se da clase centro educativo Francisco Alberto Camaño Francisco Alberto Camaño pero todavía vamos corriendo con el agua ahí detrás de mí un agua clara pero contaminada es lo que se ve miren la espuma que les cuento miren la espuma y así se va acumulando desde donde entramos y aquí cae bueno ya sí ahora mismo estamos llegando a un área media contaminada no totalmente contaminada porque aquí es lo que falta un trabajo de los mismos vecinos esta área se tapa ahora les voy a mostrar así es todo esto así es donde termina todo ese invernal o acera como lo llaman me dicen que este terreno es de los checos pero evidentemente parece que nace otro humedal bueno en todo el terreno de los checos nacen humedales no identificado aún pero nacen en el terreno ya yo creo que estamos llegando al área del canal donde se ve esa super contaminación ya le estoy dando la noticia fácilmente ya acabamos de dar con el canal que vimos ahí arriba le voy a dejar en la descripción del canal donde está la compuerta de este canal pero ahora vamos hacia podremos ver el río Jack de norte ay dios mío no van a creer con que me acabo de encontrar diablo ave maría semilla atención señores todo este veterero todo esto pertenece a la otra banda aquí hay un grave problema anda ya le llaman el doctor Sánchez y esa finca se la vendió a la cosita justo con el canal de la otra banda está ese basudero y no conforme con eso también hay construcciones y otras cosas cercas aquí nos encontramos con una pequeña represa que si me acerco por esta área tira un poquito la gente no sabe el que está así cuando esta cañada sube cuando esta cañada sube entonces hace eso y se va por toda esta área eso fuera interesante ahora que está lloviendo ver como sucede de película esta área the movie se ve esta área como la anaconda como si tuviera en el sitio de la anaconda me siento esta área es rica 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 y la gente no lo sabe esta parte está toda olvidada toda olvidada por el estado toda olvidada por el estado ese ruido que suena es de una de una fábrica de tanques de gas mi plan es el siguiente mi plan entra en una en una tabla de sol en una tabla de sol entraremos y bajaremos todo el segundo canal que empieza en la otra banda donde yo hice un ahí arriba les dejo el video donde yo hice un video dios mío esta basura me ha dejado impactada verdad ahí arriba les voy a dejar el video de cuando fuimos a la compuerta de la otra banda que todo esto se conecta esta es un área olvidada por el gobierno digo yo olvidada por el gobierno necesitamos un inversionista aquí en Santiago con mente creativa miren toda esta área aquí podemos hacer algo que llamen los turistas si a eso lo que le interesa pero es un área muy 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 rica y la gente son creativa mira hicieron un puente con poste de luz muy creativo vamos a seguir aquí detrás vimos basura pero donde yo pretendo llegar es donde termina el canal y comienza a ser tierra por debajo se sumerge como por debajo de la tierra a eso que me interesa llegar porque ahí paran todo el plástico que se viene a esta área desde la otra banda no es la gente es simplemente que se acumula en la otra banda la basura y pasa todo esta área aunque el área esté bien contaminada con esos banano se puede hacer gas gas y la gente no tendría que comprar el combustible tan preciado aquí en República Dominicana le juro que no sabía para dónde iba pero esto solamente es la punta del iceberg de la basura que le voy a enseñar a continuación el fuerte vertedero del área si prestaron atención escucharán al gran maco sapo maco toro imagínense señores que ustedes pueden creer eso detrás de mí hay problema problema social un problema grave más de 500 metros de basura más de 500 metros de basura miren esa tontería ustedes ven todo eso que está ahí miren miren todo eso usted entiende wow gente ave maría purice ay dios más de 600 metros de basura miren 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 Gracias por ver el video. Ahora mismo, no sé la sinceridad, ¿cómo se llama el barrio? Pero, no olvido que, ave maría purísima, la basura brotando del canal, resulta que cuando hay mucha agua, el canal se bota. Papito, ¿cómo se llama esta área? Lomacheco. ¿Lomacheco? Lomacheco. ¿Y qué tiempo tiene eso así ahí? La amarilla. Yo supongo que para acá hay más basura. Miren eso allá atrás. Bueno, gente. En realidad, aquí no grabé porque me dijeron que es zona apache del otro lado. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Lomacheco. Lomacheco. Me dijeron que andaba que andaba en el área y que andaba con cámara y que andaba con cosas. Bueno, y para no hacer nada. Bueno, y para no hacer ninguna de los cuentos, me encontré una persona de esas que están bien, bien dentro del barrio y me dicen que no dure mucho ahí, que cuando viene a ver algo en pantaloncillo. Nos vemos, señores. Nos vemos, señores. Cuídense. Los quiero y publiquen esto. Denle like y háganlo viral. Vamos a hacer un boom. Miren lo que está sucediendo con Santiago de los Caballeros. Sean parte de la limpieza, no de la suciedad. Nos vemos. Los quiero mucho y Dios los bendiga. Bye, bye.